...y el Flatland, unos promedios en las bicicletas, en las rampas y el Flatland, ¿cuándo regresemos? Bueno, hemos tenido las bicicletas sobre las rampas, pero ¿ustedes recuerdan el trial en las motocicletas? Bueno, tenemos unos ejercicios de control absoluto sobre las bicicletas. Y aquí tenemos precisamente a Dave Smith, es un control absoluto, el Flatland, la nueva maniobra incluida dentro de los X Games del 97. El balance, la consistencia en las rutinas, vimos las BMX saltar por los aires, pero el Flatland nos va a traer lo que es la consistencia, maniobra tras maniobra sin tocar el suelo. Mover solamente una rueda o cambios de pies, también a buena velocidad, manteniendo una consistencia en la rutina. Su mayor exponente es Trevor Mayer, el competidor número uno de esta modalidad, lo tenemos frente a nosotros en estos momentos. Nos dice que esta bicicleta tiene alrededor de unos 15, como 87 kilos a 18 kilos, un poco más pesada que las BMX, un poco más fuerte. Fíjense, cada elemento, cómo es más grueso, tienen los diámetros más, y la barra también es más fuerte. O sea, también, todo, todo, en conclusión de la bicicleta es mucho más grande hasta cierto punto. Pero todo eso es para mantener un punto de apoyo y mantener el balance. También vimos allí esa barra en el manubrio que trae una pequeña guaya que va hacia los frenos de adelante. Y es diferente completamente de los frenos normales de una rueda delantera de una bicicleta. Porque recuerden que cuando oprimes los frenos y le das vuelta al volante, tienes que regresar el volante a su mismo sitio si no se enredan los cables. Aquí están por dentro de la barra las guayas. Y vamos entonces a observar a otro de los caballeros como Dave Smith. Original. Yo la última vez que vi ejercicios como este fue en el circo de Gaby Fofoy Milik hace muchos años. Pero estos caballeros que no tuvieron la oportunidad de conocer ese circo, traen su propio circo aquí a los X Games. Efectivamente. Dave Smith, por otra parte, dice que cada competidor tiene su propio estilo, quiere ser diferente. Quizás hay algunos parecidos, pero nunca es el mismo. Y lo que quiere hacer Dave Smith es tener un estilo sólido, donde le gustaría ser diferente y lucir diferente. Cada competidor tiene tres minutos para intercambiar trucos, demostrar su originalidad, destreza y consistencia en la rutina. Y aquí está Sean Peters, uno de los competidores más estables, por supuesto. Son simplemente competidores que quieren demostrar lo mejor en estos X Games. Trevor Mayer, indiscutiblemente el favorito de los X Games del 97. Dice que en sus prácticas agota horas y horas en las maniobras. Se va adquiriendo el estilo propio con el trabajo diario ejecutado arduamente. Otros chicos no toman tantas horas en sus prácticas y él es feliz, Trevor Mayer es feliz realmente por lo que es, pero no por todo aquello, por todo ese cúmulo de cosas que hace. Flatlands en los X nuevos, ustedes se van a llevar muchas sorpresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Trucos tras trucos, Trevor Mayer, que a pesar de que no ha podido costearse en los primeros años sus competencias, pero ya lo vemos revestido de arriba abajo de Nike. Bueno, Funky Chicken. Ese es el ejercicio, ahí está, de espaldas, un pie nada más en la rueda delantera. Bueno, tuvo que practicar en el basement de su casa. Alrededor de unos 16 movimientos diferentes, 16 trucos diferentes, unos tras otros, en ese minuto que avanza, que no pueden tocar ninguna parte de su cuerpo en el suelo. Se mantenía en la ejecución perfecta. Este es un ejercicio original, donde no tienen que utilizar los frenos. Aquí se está utilizando el freno del lado izquierdo. Recordemos que aquí los cables de los frenos, las guayas, están por dentro del tubo allí, porque si no se enredarían en la parte de adelante hacia la rueda delantera y sería un desastre, ¿no? Así que estas bicicletas están diseñadas para este tipo de competencia. El cuadro es un poco más ancho también. Hemos visto ejercicios también de los patineteadores, los chicos del skateboard. Y más o menos son ejercicios de bala. Bueno, esto me gusta más que trabajar todo el tiempo, un trabajo full time, lo dice Trevor Mayer. Por supuesto, está desde hace cuatro años, desde el año 94 siendo el campeón, pero por primera vez está el Flatland en los X Games y, por supuesto, su inspiración es ganar la medalla de oro en estos juegos. Bueno, me dicen mis amigos, ¿por qué no trabaja pintando casas o ayudando en construcción? Y yo me dicen, ¿para qué? Si yo me gano la vida aquí con esto, ¿no? Desde la edad de 12 años, Trevor Mayer estaba incursionando con las bicicletas. Y ahora tiene 25 años, tiene 13 años practicando y especializándose aquí. Fíjense cómo ha ganado todos los premios desde el año 94, pero nunca de un X Games. Y se le ha presentado la oportunidad en esta ocasión. Muy concentrado. Siempre está pensando en qué va a ser de nuevo, ¿no? Cuando ya se conoce toda su rutina, quiere crear nuevos movimientos. Bueno, yo no ando con aretes, con el cabello pintado. De repente, siendo un chico normal y corriente. Claro. Un chico zanahoria. Que le gusta su bicicleta. Eso lo hace diferente. Bueno, ya conocimos a Mayer, seguimos con Flatland. Y ahí siempre un lugar en la imaginación de los chicos. Quizá estar en una montaña rusa, deportes de agua. Pero estamos en Flatland. Vamos a la cancha de calle de los X Games. Y esta expresión de estilo libre nos va a dar la oportunidad de ver cómo hay una comunicación tremenda entre la bicicleta y el competidor. La gravedad va a ser importante en el esfuerzo de los competidores. Y por supuesto, lo que ellos van a evitar es caerse de las bicicletas. Cada uno tendrá tres minutos para demostrar el dominio. El canadiense Nathan Penasek es uno de los jovencitos que hay que observar. De 15 años de edad empieza su rutina. Cada uno, como anteriormente lo han dicho, tiene su sello personal. Otros le gustan recorrer casi toda la cancha, pero muchos se concentran en un punto. No tiene mucha experiencia. Pero es un competidor natural, lo que se le llama en el Flatland. En estos momentos intercambiando los pies en la rueda de atrás. Y aquí está el chico de Huntington Beach, California, Nate Johnson. Henson. También es muy bueno en la calle, como también lo es en la vertical. Pero en estos momentos Henson se ha propuesto estar en el Flatland para hacerlo un poco variado. Bien, el cambio de pies allí una vez más, el cambio limpio. Yo me imagino en la gimnasia, en el potro. Claro, claro. O en la barra de equilibrio con las chicas, es lo mismo. Claro. En ellos la bicicleta tienen que mantener ese balance, esa ejecución, la constancia. Y en ningún momento tocar el piso con ninguna parte de su cuerpo. Este chico se le olvidó llevar la ropa a la bar. Aquí está ahora en la rueda delantera. Oh, aquí se iba a perder puntaje. Con un difícil truco, trató de invertir la bicicleta. Pero perdió el balance. Perfecto con el manejo del manubrio. Y fíjense el cambio de las piernas, el cambio de los pies. Sólido con nada más apenas ese error garrafal que tuvo. Que le va, por supuesto, a restar puntal. La oportunidad de Trevor Mayer. Y los vamos a invitar, Marina y yo, a que disfruten de este competidor. Porque no hay nadie mejor que él en el flatline. Eso sí es verdad, un gran dominio de la bicicleta, un gran balance. Y no tan solo eso, es lo rápido que Trevor Mayer cambia de truco a truco, de truco a truco. Y fíjense los movimientos de las piernas. Todavía no ha demostrado prácticamente nada. Lleva con una sola mano ahora. Hacia adelante y hacia atrás. Esto es, hacia atrás. Nadie prácticamente puede hacer este ejercicio. Por lo menos nadie mejor que Trevor Mayer. Impresionante. Y fíjense el juego. Esto, el doble truco por encima de la bicicleta es lo que más impresiona a los jueces. Y esto es nada más finalizando el primer minuto. Recordamos a los chicos que están viéndonos en todas partes del planeta. Vean ustedes como qué capacidad de reacción allí. Y les recordamos que este caballero que vemos allí tiene 25 años de edad. Tiene 13 años practicando esto. 13 años practicando esto. Fíjense esta transición. Cómo cambió de mano. Segó, nos segó a todos. Porque es tan rápido que cambia de una transición a otra de truco. Y cómo invierte la bicicleta. Está ejecutando su segundo minuto de los tres. También ha hecho exhibiciones en la NBA. Más de 50, incluyendo en la final, estuvo también haciendo exhibiciones en el halftime, al medio tiempo. También ha aparecido ya en revistas. O sea, que le va muy bien a Trevor Mayer. ¿Para qué se va a poner a pintar paredes o cortar el césped? Para lavar autos. También su gran tamaño le ayuda a la ejecución de los cambios de posición de las piernas en la parte superior de la bicicleta. Bueno, en la ronda clasificatoria no tuvo falta alguna. Nunca le ha gustado ver a los demás competidores antes de su participación. Siempre se mantiene alejado del público. Se esconde. Lo que está es simplemente concentrado en lo que va a ser. Pero nunca le ha gustado ver las participaciones de los demás competidores. Las preliminares, incluso en las prácticas, tampoco lo le gustaba ver. Lo máximo que hizo fue firmar algunos autógrafos. Escondido detrás de esas rampas. Bueno, ya creo que le están dando un bono de tiempo allí, porque ya creo que consumió su tiempo. Continúa y continúa. Ahí está, sonando ya la chicharra Trevor Mayer. Concluye entonces su actuación en la Flatland. Un nuevo deporte que incursiona en estos X Games que cada día crecen en afición, en interés, en emoción. Y solamente los mejores emergen en estos deportes que requieren de una gran preparación y concentración. Mayer. Sé lo que quiere con la bicicleta. Un hombre de mucha imaginación, apenas 25 años, un chico dorado. Trevor Mayer paralizó los X Games por tres minutos y se lleva la medalla de oro en el Flatland. Nate Hansen, la medalla de plata, oro para Trevor Mayer y bronce para Andrew Ferris de Canadá. Pues parece que el Walkman de Day Smith le hizo falta porque era uno de los competidores favoritos para la plata o el bronce. ¡Gracias!